Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, busquemos y tomemos el alimento verdadero, el pan del cielo. En estos domingos vamos a estar nosotros teniendo un hermoso eco de lo que vivimos en el Congreso Eucarístico Nacional 2024, porque la Palabra de Dios, sí, quiere hacer precisamente ese eco de este magnífico don de Dios, de este sacramento del cielo que es el mismo Señor en la Eucaristía. Naturalmente nosotros creemos que esta insistencia es sencilla, pero es que tiene una importancia, dado el valor que a veces es muy poco que damos en la Eucaristía y que muchos han abandonado este sacramento. Los que han dejado la fe católica han perdido este gran tesoro y algunos católicos también no le damos esta importancia vital que tiene. Es por eso que hoy se nos invita a tener claro que no es lo mismo cualquier tipo de comida a la comida que Dios ofrece. Recordemos que estamos en un tiempo de crisis alimentaria, se dice, ¿no? Ya lo veremos en estos domingos. Y estamos acostumbrados a la comida mala. Así dicen los nutricionistas, así dicen los médicos. Comemos aquello que al final nos daña. Hoy el pueblo de Israel en el desierto llora y se lamenta y anhela aquella comida de esclavitud. Podía ser una comida abundante, pero se comía en esclavitud. ¿Cómo es posible que desprecie una persona la libertad? Pero será el caso. Nos aferramos al poder, al tener y al placer con tal de estar aparentemente felices y no buscamos ese pan del cielo que Dios nos da, Jesucristo que nos libera. Por eso el Salmo hoy nos dice ciertamente, el Señor les dio el pan del cielo. Es decir, tenían pepinos, melones, frutas, allá en Egipto con cadena y esclavitud. Y el pan del cielo es muy sencillo. Es el que Cristo les ofrece. Un pan que se dice tenía todo deleite. Como decimos, les diste el pan del cielo que contiene todo deleite. Acercarlos a la Eucaristía entonces es encontrar algo indescriptible, maravilloso, porque tiene el sabor de la vida que viene de Dios. Naturalmente que esto implica, queridos hermanos, una transformación de la vida. Hoy San Pablo se dirige a los Efesios. Los Efesios convulgaban, celebraban la fracción del pan o de Eucaristía, pero vivían como si nada. Y el Señor les dice, no, ciertamente a través de Pablo vivan la unidad. Recordemos que el Papa Francisco en su mensaje para este congreso eucarístico nos habló de eucaristizar Guatemala en la unidad, en la paz, en el bien. Y por eso hoy Jesús se revela. Estamos en este capítulo 6 tan famoso, ¿no? Dice, el que come este pan ya no tendrá hambre. Como cuando le dice la samaritana, mira, quien beba del agua que le daré no tendrá más sed. Pero no es ya un pan material que él multiplicó, es su cuerpo y su sangre. Y como digo, si probamos este pan, si realmente lo hacemos con fe, vamos a renunciar a los alimentos dañinos, inmediatos, tal vez abundantes, pero que no son lo mismo. Hoy queremos orar mucho por los sacerdotes, en esta fecha 4 de agosto. Ustedes saben que Lutero, aunque era sacerdote, pues anuló la Eucaristía. Una tradición muy grave, ¿no? Él no cree en los sacramentos, dice, el pan es la palabra. Claro que la palabra es un pan, pero no se lee este capítulo 6. Oremos por los sacerdotes para que no falten y sean aquellos que nos den, no por su poder, sino por el poder de Dios, el gran sacramento de Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Gracias. 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 Gracias.